Hoy día me sentí muy pero muy feliz, vi un reportaje en el diario La Prensa Austral de un matrimonio que fue entrevistado porque la mamita por primera vez va a celebrar su día este fin de semana. Se trata de mi sobrina Jimena Muñoz, quien adoptó una niñita junto a su esposo y ellos están viviendo esta paternidad muy pero muy hermosa, así que vaya para ella. Muchas felicitaciones por adelantado, así que bien por ellos, por el día de la mamita. Hoy día vamos a tener de invitado a Jaime Jelicich, es intendente regional, para que conversemos un poco y analicemos lo que ha sido la evaluación del gobierno regional desde el punto de vista de él como ex intendente y también hablar un poquito de política de la que se viene y ya se va a incorporar con nosotros nuestro panelista Mario Pascual, con quien también vamos a dialogar algunos temas y especialmente de esta situación que se está viviendo en el archipiélago de Chiloé con los pescadores artesanales, donde mucha gente en el día de ayer, magallánicos, que de alguna u otra forma están vinculados con pobladores que tienen familiares en el sector del archipiélago de Chiloé y que están luchando por esta situación que están viviendo especialmente en la zona de pesca. Ah, el control ahí, usted tiene que decir al control. Muy bien, eso es en el fondo lo que vamos a conversar un poquito en el día de hoy. Con respecto a esto de los pescadores artesanales, la lucha que están llevando, se centra un poco en lo que es el tema de... Ellos plantean que el bono que le entrega al gobierno es insuficiente. Pero también de la mano de esto va un tema que ven implicado al tema de la salmonera, porque supuestamente han contaminado el borde costero de muchas islas. Y esto ha provocado que el tema de la toxina que emana o el cierto veneno que emana de los salmones vaya en perjuicio del resto de los productos del mar que normalmente son extraídos por los pescadores artesanales y que les permite sustentar su diario vivir. Eso es un poco el conflicto por el cual están viviendo hoy en día los pescadores artesanales. No sé si nuestro amigo Huynado nos está escuchando, que nos puedas enviar el teléfono de esta persona que está ahí en situ, en el sector, es un dirigente pesquero artesanal en Chiloé, el dirigente Alvarado, para que nos diga un teléfono, nos voy a enviar un teléfono para que nos comuniquemos con él y nos pueda contar un poco qué es lo que se está viviendo en el día de hoy. Entonces, eso es un poco... Adelante, Mario, pásenos, no hay problema. No hay drama. Muy buenos días. Le gustó saludarlo. Bueno, mire, estábamos iniciando un poquito recién el programa y uno de los primeros temas que hoy día... La verdad que es el comentario generalizado un poco en todo Chile de esta situación que se está viviendo en el archipiélago de Chiloé, en algunas islas, y que afecta principalmente a los pescadores artesanales porque la verdad que no sé si estará muy claro, Mario, el conflicto en sí. Porque, por un lado, estamos viendo, reclamando un bono de 100.000 pesos por lo que afecta a los pescadores artesanales. Por otro lado, dicen que esto permite, ¿no es cierto?, levantar una protesta por el estancamiento de Chiloé. La verdad que no... Otros me dicen, no, este es un tema muy político. No, o sea, el político no tiene nada. Ya. Bueno, político en el sentido de sacarle provecho a una situación... A una situación. ...para obtener ciertas ganancias, no tiene nada porque, evidentemente, lo que ocurre ahí es una situación que no está muy clara, ¿eh? Hay distintas versiones. ¿Es que eso me ha llevado a confundirme? Me ha llevado a confundirme, por eso no me he querido profundizar un poco porque ni yo tengo muy claro, como dicen en términos chilenos, ¿para dónde va la micro? Ahora, o sea, lo que está claro es que, evidentemente, hay una sobreproducción de... Salmones. De salmón. Ya. De las empresas salmoneras que han producido algún tipo de contaminación. ¿Por qué los botan? Porque es que los salmones no solamente tienen... No es que sean salmones puros. Ya, perfecto. Tienen antibióticos, tienen una serie de componentes químicos en la producción de estos salmones. De hecho, son salmones porque se le ponen colorantes. Si no, serían muy blancos, ¿eh? Y eso lo sabe todo el mundo que trabaja en la empresa del salmón. Se le echan distintos componentes. Eso ha producido en la zona de Chiloé, en la zona de Aysén. También ha provocado que el suelo marino esté prácticamente destruido. Por eso, si usted se acuerda, hace años atrás, la gente que trabajaba con determinados mariscos tenía que poner redes hacia abajo. Exacto. Para que los mariscos se puedan... Exacto, sí. Y alimentar. Exactamente. Y de ahí nosotros hemos dado, digo nosotros, porque yo he sido uno de los que ha encabezado eso también, una dura lucha respecto a no aceptar el mono cultivo intensivo del salmón. Acá no se olvide que hay más de mil o dos mil solicitudes de concesiones acuícolas. No sé cuántas se han entregado. Algunas ya están funcionando. Evidentemente, eso provoca un daño. Y ha provocado un daño y está comprobado. Ahora, que esa situación sea la que produjo el varamiento de determinados mariscos, o de muchos mariscos, es un tema que se tiene que estudiar desde el punto de vista científico. Algunos plantean que esa situación es lo que ha provocado que se ha arrojado una cantidad importante de toneladas de salmón al mar. Otros plantean que es la marea roja. Hablaban algunas personas que la entrevistaron, Mario, y lo único, un segundo, para que vayamos un poco imponiendo en este tema. Hablaban, ¿no es cierto?, de que al tirar estos salmones al mar, en diferentes, esto se fue esparciendo. Y además esto atacó a las algas. Y las algas, ¿no es cierto?, es el alimento de algunos productos del mar. Y eso significó, por ejemplo, el varamiento cío de macha y otro tipo de... En un reportaje sale hasta que un animal que comió, tomó, no sé, o comió un alga, murió. Mire, por eso hay distintas versiones. La marea roja nunca ha matado mariscos. Claro. Ha matado personas, pero... Exacto, pero no mariscos, exactamente. Yo creo que esa versión es poco creíble, pero también hay estudios que tienen que ver con la corriente del niño. Se podrían haber dado dos fenómenos. Por las condiciones, por los cambios climáticos. Sí, claro, y por la corriente del niño. Pero bueno, otros plantean que son las toxinas de los salmones en estado de descomposición. Pero no hay que mezclar las cosas. Exacto. Hay un problema grave en Chiloé. Hay un problema que afecta a los pescadores artesanales, que lo vienen afectando hace años por lo demás. Muchos pescadores artesanales, yo conozco bastante... Hace cuatro años atrás, dice que viven con marea roja. Mira, con marea roja han vivido siempre. Sí, marea roja ha existido siempre. Han habido mayores o menores niveles de toxinas. Pero yo conozco mucho de los pescadores porque me toca trabajar en un par de empresas donde se han tenido que reconvertir los pescadores artesanales precisamente porque se fueron a las salmoneras primero. Ya. Porque le pagaban más, por la ley de cuota, la ley de pesca, los chiquitos un montón. Se fueron a las salmoneras y después se fueron a la pesca industrial. Ya. Sí. Y efectivamente cuando tú hablas con ellos, hay un duro golpe. Muchos se quedaron en la pesca artesanal. Ya. Incluso después de la crisis de la salmonicultura, muchos volvieron porque se abrió un espacio ahí para el tema de la pesca artesanal. Y hoy día es un gran golpe. Y yo creo que el gobierno no ha actuado de la manera adecuada. Ahí va. Ahí va. ¿Sabe por qué? Porque también escuchaba que el ministro de... Burgo. Bueno, de Economía. Ah, sí. Cierto, de Economía. Se instala en Puerto Montt. Y no va al sector donde está el conflicto, donde están pidiendo. Y los dirigentes y los pobladores dicen, nosotros no somos delincuentes. No somos asesinos. ¿Por qué el ministro no viene a abordar acá? Nosotros tenemos que viajar hasta Puerto Montt para poder abordar este tema cuando el conflicto es acá. A mí me parece correcto. Yo creo que exactamente... Comparto. Sí, a mí me parece correcto. Pero el ministro de Hacienda fue desautorizado por el ministro del Interior. Exacto. ¿Verdad? Por eso le digo... Hay una situación muy grave acá. El ministro del Interior si quiere hablar, como decía Jerko Pucheta... Por eso yo le decía la pregunta que yo le iba a decir a usted, Mario. ¿Usted cree que ha actuado bien el gobierno en esto? No, yo creo que no. Bueno, cuando fue el problema del volcán, ¿no es cierto?, del Tolten, actuó con mucha celeridad del gobierno. Ya. Entregó recursos adecuados. Me invito a ponerse los favoritos que tienen una llamada. Pero además no solamente entregó recursos a las personas, sino que le pagó el agua, la luz, ¿no es cierto? Hizo un ataque a la situación bastante importante. Quizás no todo, pero esto ya es hasta vergonzoso. O sea, que el ministro diga, nosotros no tenemos la billetera fácil, como que si acá se estuviera... La gente de Chiloé fuera persona que jamás han pedido nada. Y por eso se produce el incendio en forma mayor. Ahora ya no es un tema de los pescadores. Esta actitud que adopta el gobierno, cómo ataca el problema, le significó de que hoy en día la gente de Chiloé no solamente sea el problema de los pescadores, ahora también es la postergación y ahora le están exigiendo, ¿no es cierto?, que basta ya con el tema del aislamiento. Esa aclaración del ministro Bucos se parece mucho al ministro de Economía cuando dijo en Magallanes se acabó la fiesta. Exactamente. Vamos, tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días, señora. Gusto saludarla. Buenos días, disculpe, estoy un poco afónica. Buenos días. Yo estaba escuchando este programa, realmente me encanta este programa, llevo más de 10 días que no me lo pierdo. Muchas gracias. Me gusta cómo tocan los temas. Me molestó la forma que el señor Pascual habló de la empresa de los salmones, realmente no es un tema para mí, pero a mí lo que me inquieta es el desarrollo de la región. Hay una posibilidad de que algunas empresas vengan a Punta Arena, pero él siempre que puede dice que como que son unos asesinos en serie de la bahía. Yo creo que son empresas que son reguladas internacionalmente. Este gobierno tiene muchos fiscalizadores que van a las empresas, entonces yo creo que no es fácil que empiecen a matar salmones, que le pongan colorantes, hormonas y cuantas cosas dicen que los piden. Uno, cuando está frente a un micrófono, realmente puede decir cosas que no puede ir a todos los hogares después de informar si es bueno o es malo. Tampoco sé cuáles son los cursos de él en cuanto a acuicultura o en cuanto a varias empresas que él a veces ataca. Pero si ya tenemos problemas con el petróleo y las empresas petroleras a lo mejor se van de la región, si las empresas salmoneras que podrían venir y tener muchos empleados para nuestro Magallán que cada día decae más y tenemos más suciedad en las calles, más vagos en las calles, ¿qué empresas a él le gustaría que vengan acá para sacarnos adelante si le está cerrando a las empresas las manos atadas? Porque no contaminan. A los ganaderos los van a regular. Si yo creo que la gente que trabaja en la tierra quiere cuidar la tierra, los que trabajan en el mar quieren cuidar el mar, porque ya vemos lo que está pasando en Chile. Entonces, capaz que el gobierno, en vez de cerrar las posibilidades de las empresas, habría que regular más. Uno a veces llama, oye, están contaminando, en vez de tomar una acción vienen 10 camionetas súper caras pagadas por el gobierno y el gobierno que sea y no hacen nada. Ahora yo le preguntaría al señor Pascual, cuando él estaba a cargo de la suciedad y todo, y llevó harto tiempo, él se preocupó que toda la mugre que sacaron del río de las minas, que es contaminante, que se han hecho estudios, que tiene algo pero asqueroso, lo colocaron en tres puentes. En las chiperas, sí. Se preocupó de que ahí se paran las gaviotas, se preocupó que las gaviotas se paran después en los patios de la casa, si se cae ahí, eso lo comen los perros que están en la casa, a un minuto se le cae el chupete sobre eso y es contaminación. Y los fines de semana tenemos gente haciendo deporte, arriba de un lodo asqueroso. Precúpese primero de lo que contamina la ciudad, de lo que a mí como muy simple ciudadano me complica, me complica más que los pescados acá. Pero por favor, ayude a esas empresas salmoneras que busquen la solución, denle permiso que se instalen acá y que vengan más empresas. Yo quiero el Magallanes de Ante, que tenga trabajo. Fácil trabajo en Punta Arena. Muchas gracias, señora. Lo siento mucho, pero muchas gracias. No, está bien, muy bien, muy bien. Uy, con mucho respeto. No, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta él también, ¿ah? No, gracias, gracias. Pero me parece bien si sabes lo que pasa, porque este es un programa para ellos, en el marco de los respetos, tal como lo ha señalado la auditora, y la verdad que un planteamiento viene explícito en relación a cómo señala el tema, ¿no? El problema, mira, el problema grave es que sí, la señora tiene razón, pero la experiencia nos dice que no ha sido así, que las empresas que han llegado, que han burlado, han burlado la regulación que existe. No te olvides que acá hubo un brote de virus ISA hace unos años atrás, agua de, no me acuerdo ahora la empresa, donde fueron más de 100 toneladas de salmones que no se sabe muy bien dónde fueron a parar. Es más, la empresa informó que se habían incinerado en incineradores que estaban en el mar, y no había en ese momento ningún incinerador autorizado. Hicimos las presentaciones, hicimos las denuncias donde corresponde, y no pasó nada. Entonces acá el tema, para la auditora, es que yo concuerdo con ella, la denuncia respecto de la basura de Río de las Minas la hemos hecho en las instancias que corresponden. Pero no, muchas veces no hay... No ha habido eco. Claro, no fiscalizan tanto, es más los fiscalizadores, ojo. Pero volvamos un poco atrás a lo que plantea la auditora. Yo creo que, no sé, por lo que yo entendí, lo que tú conversabas, un poco lo que estás planteando tú, que aquí, oiga, pongámonos en alerta. Yo creo que no es evitar de que las empresas vengan, porque que vengan empresas, que den empleo, que ayuden, ¿no es cierto?, a que la economía de nuestra región sea mucho mejor, que los índices que hoy día aparecen sean mucho más favorables, porque el IMACED de marzo, ¿no es cierto?, creció un 2,1%, aquí sea un poco mejor. Pero lo que yo creo, de que tu tema apunta más allá hacia la fiscalización, porque ahí es donde tenemos que hacerle hincapié. Y cuando vamos a la concesión, tenemos que... ¿Ahí es donde tenemos que poner los puntos sobre la ley? Mira, si acá no se trata de llegar a poner empresas por poner. Ya. Tenemos un problema de mina de invierno, mira, mira tú. Exacto. Las graves consecuencias laborales, los problemas que tienen ahora, quieren hacer tornaduras sin participación ciudadana. En el tema del petróleo, ojo, hay que tener cuidado. Hoy día el petróleo, se ha descubierto que hay petróleo, sale más caro sacarlo, hay gas, sale más caro sacarlo. Lo que se ha detenido en la operación es porque los precios del petróleo en el mundo... Está muy bajo. Está muy bajo, por lo tanto no se... No es rentable, claro. No es rentable, pero no es que haya petróleo. Y con lo que hay, se permite abastecer y cumplirlo... Por muchos años más. Por muchos años más, exacto, exacto. Pero acá tenemos empresas que son mucho más importantes en el tema del turismo. ¿Tenemos que llamar? ¿Ah, sí? Dos llamar. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí, avanzamos. Aló, buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Ya, por acá con un dirigente de la pesca artesanal. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenos días, con Erwin Soto. Hola, don Erwin. Gusto saludarlo. Cuéntame. Ya, mire, me quería referir con respecto a lo que la señora estaba diciendo anteriormente. ¿Ya? Nosotros acá en Magallanes, como pescadores artesanales, tenemos un tema muy importante y de difusión para la gente. El problema pasa en que muchas veces no se ha dado a conocer el tema del salmón, la industria. Nosotros, yo soy como, bueno, yo ya te llevo un año en el cargo de representante del borde costero Magallanes. ¿Ya? No sé si me escucha bien. Sí, sí, le escuchamos, sí le estamos escuchando atentamente. Han habido varias discusiones, varios problemas. Últimamente, en diciembre, se firmó un acuerdo de pescadores artesanales, de dirigentes, que dieron voz libre a la industria salmónera. ¿Me entiendes? Sí, pero nosotros como trabajadores, que tenemos una, dos, tres embarcaciones, estamos trabajando en el rubro de la pesca artesanal. No, nos estamos involucrando día a día en el cuento con la gente, los trabajadores. Y vemos como esta señora defendió libremente que se instalen así, sin ni siquiera ponerle obstáculos a la industria del salmón. En Chiloé pasó lo mismo. En primer momento se le dio auge libre a la industria del salmón. Hoy día tienen serios problemas. La marea roja no mata los recursos. Al contrario, después de un año, dos años, aumenta. Hay muchos más recursos. Pero cuando esto está ocurriendo hoy día, no es solo un problema de la marea roja. Hay otros factores más que la misma gente que trabaja en la industria del salmón. Por años ha venido diciendo la forma que se está trabajando. La contaminación en Magallanes va a llegar sí o sí. No nos podemos hacernos los tontos, ni tampoco vio sordo el gobierno, ni el Estado de Chile. Acá el problema es el Estado y el gobierno, cuando se firman estos acuerdos, de ponerle más, como decía, un poquito más de traba, meter que haya otra gente que haga los estudios, porque Cernapesca, yo creo que no tiene la gente necesaria como para decir, esto es marea roja. Ellos no hacen el estudio. Don Erwin, ahí ustedes tienen un trabajo importante, si usted es como dirigente, porque yo creo que todos los dirigentes sindicales de una u otra forma son las personas que tienen que poner la voz de alerta. Eso es. Don Erwin, muchas gracias por su acotación. Estamos haciendo un llamado a las seis de la tarde a toda la gente, tanto de la pesca artesanal, de Chiloé, viendo el programa hoy día en la Televisión Nacional y otros canales que están saliendo. Nosotros acá a Magallanes se le ha dado demasiado poco auge a este cuento. Entonces queremos hoy día encontrarnos a las seis de la tarde y posteriormente ver una reunión a las ocho, que ya lo dijo un compañero antes, en el Centro de Estribadores. Pero queremos hacer llegar a esta gente. Queremos hacer llegar a los familiares. Y así ver de una u otra forma cómo se le puede ayudar, primero ellos, porque después vamos a estar nosotros. No nos olvidemos que en tres, cuatro años más vamos a tener que lamentar este mismo problema. Perfecto. Ya, don Erwin, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. La consulta es para don Pascual, que es de Medio Ambiente. Sí, adelante, lo escuchamos. En el sector alto de nuestra ciudad se ha depredado todo lo que es la capa vegetal. Un señor empresario a la altura de Laguna Lynch escarpó miles de metros cuadrados y lo acopió a orillas del río Lynch. ¿Qué se ha hecho para que fiscalizar esa situación, para que cuando después se produzcan lluvias grandes y se produzcan los relaves, esos se van a ir hacia la laguna, el río Lynch y, por supuesto, al agua potable? Esa es mi consulta. Bueno, yo le, para que no... ¿Tenemos una más? Espérate, Mario. Una más y respondemos a todos. Vamos, tenés, aló, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, la escuchamos. Buenos días. Hay que no tiene nada que ver con el tema que están tocando ahí. Quiero hacer un reclamo sobre la mala atención en el consultorio Carlos Ibañe, de la población Carlos Ibañe. Ya. Hoy día yo fui a las siete y media con mi niña para atención de urgencia. Llegamos a Ventanilla y nos dicen que hay solamente ocho cupos. Y se atendieron a los niñitos menores de dos años, de cinco años. Y lo... y... porque no había médico. Resulta que el doctor Concha andaba paseándose ahí y ellos le dijeron, no, si el doctor Concha no está. ¿Su nombre cuál es? ¿Cómo? ¿Su nombre? Juan Abarría. Y el doctor Concha andaba ahí. Yo le dije al doctor Concha, anda paseándose ahí. Y yo entonces me dijeron, no, si el doctor Concha tiene una reunión. O sea, ¿qué más importante, la reunión o los pacientes que estamos esperando para que no atiendan a nuestros hijos? El gobierno se llena la boca hablando de la salud y la educación y cada día estamos peor. Y en el consultorio Carlos Ibañe no es la primera vez que pasa lo mismo. Uno va de urgencia, no, no hay cinco cupos, ocho cupos. A mí me pasaron para la tarde porque reclamé, porque llevaba a mi hija, que estuvo toda la noche con fiebre y con dolor de esto. Entonces, ¿de qué salud me está hablando el gobierno cuando no pone nada de su parte? Eso era mi reclamo, disculpe y muchas gracias. No, está bien, muy bien. Muy bien. Bueno, aquí tenemos tres temas, dos un poco relacionados con el mismo que hemos ido.